¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Papia, voy a estar bien! ¿Dónde estoy? ¡Olé! ¡Olé! ¡Y ves! ¡Te quiero ver! ¡Campeón! ¡Otra vez! ¡Somos incomparables! Mi vida, la amo y es todo para mí. ¡Muy fuerte! ¡Mande! ¡Voy a ganar! ¿Sí? ¿A ti me te hago ganar? ¡Mande! ¡Papi, pásame aquí! ¡Qué tramposa eres! ¡No! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Papi, yo voy a ganar! ¡Ok, tú ganas! ¡Ya sabes ganar! ¡Ok! José Francisco Torres es un padre genial. El mediocantista de Tigres tiene dos alegrías en la vida. Una es luchar al máximo dentro del terreno de juego. Pero la más importante, y que ha cambiado el sentido de sus días, se llama Mía. Mucha gente piensa que la vida del futbolista es fácil porque ganamos dinero y todo, pero mucha gente no ve lo que tenemos que hacer, o sea, sacrificar muchas cosas. A veces un futbolista llega a la casa estresado y hay futbolistas que siempre están solos. Y yo, la verdad, gracias, tengo a mi hija. A lo mejor llego enojado a veces y veo a mi hija, y veo a mi hija y se me quita, se me olvida todo. Sí, ella estaba haciendo fotos. Creo que... Sí, mi amor. Estamos retirando. Y saliendo de la cancha se me olvida todo. O sea, ya después de salir, o sea, saliendo de la cancha ya no soy un futbolista, soy un padre y pues trato de estar con ella siempre y demostrarle mi amor y mi cariño. Satisfecho con su actuación fuera de la cancha, el gringo se siente en deuda en el ámbito profesional, ya que los auriazules no cumplieron con los objetivos en el clausura 2014. Fue un torneo muy raro para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a estar en los primeros lugares. Hay que reflexionar, hay que prepararnos bien para esta temporada que viene y dar lo mejor de nosotros. Mi trabajo con Tigres es llegar a ser titular y mantenerme en buena forma. A cinco años y medio de haber debutado con la selección de Estados Unidos, con una Copa del Mundo y experiencia en Copa Oro, Torres sabe que queda poco tiempo para Brasil 2014. Sin embargo, aún tiene la velita prendida de ser convocado de nueva cuenta. No voy a dejar de luchar, obviamente no me doy por vencido. Todo queda en un partido, todo puede pasar. Todo depende de mí, del entrenador y todavía tengo la esperanza de llegar a la selección. Con imágenes de Ariel Herrera. Desde Monterrey le volvió para la revisión. Después de ustedes, Natali Juareo. Una, dos, tres. A los libros였습니다. Son listos, a los regimes con fortaleza mucho special de ropa. SonNGY, TAT